Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. El usuario de Twitter conocido como San Memero, quien fue estudiante de la Universidad de Ciencias Informáticas, UCI denunció la contribución de sus profesores con la seguridad del Estado en Cuba. En un extenso mensaje publicado este jueves en Facebook y replicado en Twitter, el joven cubano narró con detalles cómo fue presionado por sus profesores en la UCI tras participar en las protestas en la Habana el 11 de julio de 2021, y cómo estos contribuyeron a que fuera interrogado por agentes de la seguridad del Estado. En su texto explica que comenzó a ser citado por sus profesores a reuniones que se convertían en interrogatorios con agentes de la seguridad. A veces eran convocadas por profesores de su carrera, otras por la decana de su facultad. La dramática escasez alimentaria que sufre Cuba volvió a quedar en evidencia en las últimas horas ante el triste espectáculo de decenas de personas recogiendo huevos caídos de un camión en el municipio San Miguel del Padrón, en la Habana. Circulan en redes sociales tristes imágenes en las que se ve el desespero de varios ciudadanos intentando recoger huevos sanos en medio de una marea amarilla desperdigada por el suelo del preciado alimento cuyo precio en el mercado negro alcanza incluso los 2.000 pesos. En los videos que dan fe de lo sucedido se ve incluso a personas con bolsas intentando recoger a toda costa aunque fuera huevos rotos cuyo contenido no se hubiera derramado en el suelo. Paciente oncológico usa jabas plásticas como bolsas de colostomía. En abril de 2006, De Lanuette Díaz fue operado de cáncer de colon y desde entonces necesita de estas bolsas, pero hace 6 meses que dejaron de venderlas en la farmacia, explicó en Facebook un usuario que se identifica como el guardián del aliento. Su escasez en Cuba se ha agravado en los últimos tiempos pero desde hace años hay reportes de pacientes que lamentaban no contar con ellas. Vienen un mes, después al siguiente no vienen. E incluso han faltado hasta dos meses, situación que se ha manifestado así en todos los municipios de la Habana. Un preso de la cárcel, kilo 5 y medio, en la provincia de Pinar del Río, murió electrocutado en la mañana de este jueves, citando como fuente declaraciones telefónicas de otro reo recluido en ese penal. El fallecido habría sido identificado como Jean-Pierre Justi y residía en el barrio Colón del municipio Centro Habana, en la capital cubana. El recluso dijo que su compañero falleció debido a la negligencia de las autoridades del penal, quienes lo mandaron a chapear en una azotea donde había un cable de alta tensión. Las redes sociales sacan el lado creativo de los cubanos y nuevamente Liz Cuesta es, carne de memes, para aquellos que combinan el humor con las nuevas tecnologías. La no primera dama se encuentra en Argelia, acompañando a su esposo Miguel Díaz Canel y a la comisión oficial que comenzó esta semana una gira por varios países. Las críticas a la esposa del presidente cubano no solo fueron por la manera en que se colocó el velo, sino que el color del mismo no entonaba con el traje que eligió para la ocasión. No se sabe si Liz Cuesta tiene algún asesor de imagen, pero no es la primera vez que su vestimenta se convierte en motivo de risas para los cubanos y aún están frescas las imágenes de la ropa elegida para pasear por la Habana con la reina Leticia, de España, en 2019. Citan a Bárbara Farrad para que declare contra su hijo en juicio por el 11J. Madre recibió una llamada del tribunal en la que fue instruida a presentarse a juicio con su hijo quien enfrenta una petición fiscal de ocho años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y atentado, no me esperaba algo así. Ellos se están pasando. ¿A quién se le ocurre que yo voy a declarar en contra de mi hijo? Sin embargo, la madre fue manipulada por los instructores penales al inicio de la investigación para que reconociera a Jonathan en videos de las manifestaciones en la Habana y le hicieron firmar declaración bajo engaño, de ahí que el tribunal la cite ahora como testigo de fiscalía, explica. La Dirección de Inspección Municipal de Santa Clara, en la provincia cubana de Villa Clara, multó a varios trabajadores de una tienda en moneda MLC por comprar 36 pomos de refresco. De acuerdo con la información, los trabajadores fueron sancionados por retención y favoritismo, con multas de 4.000 dólares pesos cubanos, con base en el decreto 30 de 2021, artículo 7, inciso K. El hecho ocurrió en la tienda de MLC Praga, ubicada en el bulevar de Santa Clara.